Les propongo invocar a los ángeles, todos tenemos uno, pongamos mi nombre, contemos con ellos, están cerca, aquí, muy cerca. Si, sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre corazón y comienza a alabar, el bolso del cielo, todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora, hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno y sipa el mar. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ahora sin música, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aceleramos con fuerza todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se la iglesia subió o si el cielo bajó.